Bienvenidos a la Barra del Negro y en el día de hoy les traigo una video de reacción del tema más reciente de DJ Adoni, Bless y Jaisen la melodía Detacar que DJ Adoni es el DJ que más se ha destacado por su visión, es un tigre visionario El tigre empezó mezclando, vio un hueco en cuarentena y le dio por ahí, pero sintió que estaba media floja la mezcla Le incorporó lo que es frases, que eso es lo que le ha dado más éxito porque a cada ratito vemos una frase del Viral Entito, lo vemos en Instagram Ya son las cosas que a él le han funcionado, ahora lo vemos haciendo colaboraciones, o sea, juntando a sus artistas, nuevos talentos con artistas ya establecidos Como lo hizo con el experimento Farruko, Flow28 Farruko y un sinnúmero de artistas de aquí de República Dominicana Que él le está dando la oportunidad de colaborar con grandes intérpretes de la música urbana de otros países DJ Adoni es uno, mi respeto por DJ Adoni Vamos a ver qué tal es la colaboración entre los tres artistas que mencioné DJ Adoni, Bless y Jaisen la melodía Que esta es la segunda ocasión que Bless y Jaisen colaboran Ok, esto se titula MIA Una cosa en colaboración con Rodrigo Fields También, que está haciendo buenos negocios Y en esta ocasión se juntaron Esto te dirá, vamos a ver qué lo que Esto tiene un Flow Colombia Flow Colombia Ahí vemos que va a abrir el tema Jaisen Vamos a ver qué lo que lo produjo Sombra Que últimamente no ha fallado un tema Sombra Dice Ok, ahora es Bless Bless, que colombiano Un artista que se está interesando por el dembow Esta es la segunda vez que colabora con Jaisen Como dije anteriormente Un artista con más de 11 millones de oyentes mensuales en el Spotify O sea, está teniendo una buena situación Y se está yendo por la línea del dembow Vamos a ver qué lo que es con esto Y cómo se desplaza Bless en este instrumental ¿Qué pasa? Es que tengo una enfermedad Si te sientas sola con el juguete te puedes tocar Ok Ahora viene el animal Ese chamaquito es uno de los que más trabaja Está más enfocado Y siempre lo vemos lanzando temas Chamaquito está puesto para lo de él No le puede bajar Que flow tiene ese instrumental Sombra Y machucao Por un tigre que es un E3TR haciendo música Es un tigre que está en otro flow Se escucha Con que Ya, vamos a darle Oye, lo hay Porque Que tú Mira amor Te ve bien Miren lo que le dije Viene con la frase Con la cosita que él deja caer en los temas Se van virales Y ya por ahí engancha Con el público Viene de Yadoni con una frase Ok Tú eres un gusto No una necesidad Así que aquí no se le está rogando a nadie Si usted quiere El que quiera Estar Que esté Y el que no Que lo mueva El que no andamos gente Que flow Tiene El video Calidad Un concepto Un flow El tema durísimo No está adivinando Yadoni Él está trabajando Con la calidad que es ¿Qué tú vas a ser mía? No te he dado todavía Pero yo sé que te sueñas Con la barita Que tú vas a ser mía ¿Qué tú vas a ser mía? 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 ¿Qué Esto son los dembow Que los tigres Tienen que caerle atrás Para que la vaina sea Exportable de verdad Porque Dime tú Ya cogimos El ritmo de la vaina ¿Qué? Ya cogimos la vuelta Y ya la gente Tiene los ojos puestos En República Dominicana Y en el dembow Como ritmo Entonces Estos son los temas Que aquí está haciendo Y temas con esos enganches Que la gente De una bagarre Y conecten con uno Para que la vaina Se dé más Porque hay unos tigres Que están divariando Con unos cortoflots Unos temas Que no van a durar Dos días pegados ¿Entiendes? Me gusta Me gusta como se escucha Bless En el dembow Dale Dos melodías Rapeando Cantadito Sin desesperarse mucho Para que escucharse Con presencia Y no verse adivinando Porque hay unos tigres Extranjeros Que cuando vienen Y piensan que se la van a comer El dembow Entonces Hacen unos favos No se escuchan De nada Frase de nuevo Vamos a ver Lo que dice Dilladoni ahora Ok Hay tigres que dicen Que no la quieren Con hijo Y aquí la queremos Con marido Dice Dilladoni Que no quiero Mujeres Ni con marido Ni con hijo Ahora mismo Porque el muchacho Tengo hoy un viaje Tengo como cuatro muchachos Que le estoy buscando a papá Se crota durísimo Está durísimo Viene Gysel Por lo que veo Viene la introducción De Gysel Va a comenzar rápido Vamos a ver Que va a ser Este animal En este instrumental Llegale Siempre Seguiendo su estilo El delivery Pero con los cotorreros Cambiándolo Y ya desde que tú Escuches Tú dices Ya Gysel Andar por ahí Ese bajo está Da golpecado Pila mujeres duras Pila mamichula Ok Ah Prodía Donny va a rapear También Ok Vamos a ver Que es lo que Con Con el rap De DJ Donny Ok No se complicó Un verso corto Dos o tres cotorritas Y nos fuimos por ahí Siento que no Debieron de poner el efecto La voz debieron de dejarla Así mismo Que se sienta Para que la gente Sienta que el tipo Que está cantando Pero Le metieron un efectico Ahí para distorsionar la vaina Esto está durísimo Esto está durísimo Esto está durísimo Esto está durísimo Que tú vas a hacer Ok esto se acabó Tienen un paro en la mano Los tigres Gysel No falla Bled Se está desplazando Durísimo Los instrumentales Hay que dársela Día donde está Haciendo el aporte Que son Esperemos que sigan así Rodrigo Matando En los videos Como siempre Este video fue firmado En Colombia Y los tigres Tienen un paro en la mano Ahí no hay fallo Ahí no hay fallo Ese tema está pegado Pero desde ya El tema se titula Mía Les invito a que se suscriban Del like Esto es la barra del negro